hace unas semanas os contábamos cómo reciclar libretas antiguas empleando telas en esta ocasión vamos a dar un pequeño paso más y vamos a encuadernar una libreta de papel hecho a mano es un poco más complejo porque como es una libreta muy ancha muy gruesa necesita lomo así que vamos a reciclar cartón que tengamos por casa vamos a cortar ese cartón y vamos a decorarlo con dos telas diferentes así conseguimos no solo reciclar objetos sino que a la vez vamos a personalizarlos los materiales que vamos a necesitar para poder encuadernar nuestra libreta de papel hecho a mano son muy sencillos por un lado vamos a combinar dos telas diferentes una tela con un estampado bastante grande con otra tela de un color muy similar pero con unas rayas muy finas para pegar la tela vamos a usar cola de carpintero o cola blanca diluida en agua y para las tapas vamos a cortar cartón con la regla metálica y el cúter y así conseguimos que la encuadernación sea duradera y que aguante el uso cotidiano lo primero que vamos a hacer va a ser tomar medidas de la libreta que queremos encuadernar vamos a medir tanto el alto como el ancho para cortar tres piezas de cartón vamos a cortar una pieza de cartón para la portada otra para el lomo y otra para la parte de atrás que después vamos a unir con cinta de carrocero tomamos las medidas cogemos la pieza de cartón y con el cúter vamos a cortar el cartón para conseguir esas tres piezas que son esenciales para esta encuadernación que estamos decorando con tela una vez que ya hemos cortado estas tres piezas de cartón vamos a unirlas con cinta de carrocero colocamos las tres piezas en horizontal casi pegadas pero dejando separación entre ellas cogemos la cinta de carrocero la colocamos sobre el cartón cortamos la cinta damos la vuelta y vamos a colocar la pieza a unos milímetros una de la otra damos la vuelta a la cinta de carrocero y ponemos más cinta de carrocero por la parte de atrás para conseguir que queden bien fijadas las piezas de cartón una vez que hemos fijado las tres piezas de cartón que las hemos unido con la cinta de carrocero lo que vamos a hacer va a ser cortar la tela y vamos a cortar siempre dejando un dedo de más a cada lado con las tijeras o con el cúter vamos a cortar la tela para la parte de fuera de la encuadernación y después vamos a utilizar la otra tela para la parte de dentro ya hemos cortado la tele lo que hemos hecho ha sido pegarla con la cola blanca o la cola de carpintero para pegar la tela vamos siempre desde el centro hacia los extremos y por último vamos a fijar las esquinas lo que hacemos es cogemos un poco de cola damos cola metemos hacia adentro la tela y fijamos los extremos al cartón una vez que ya hemos decorado con tela el cartón vamos a empezar a trabajar en la parte de dentro hemos cortado dos rectángulos iguales que vamos a colocar uno a cada lado lo que vamos a hacer va a ser doblarlos para que tapen los cortes de la tela que hemos pegado al cartón y para asegurarnos de que queda bien doblados los bordes lo que vamos a hacer va a ser sacar la plancha y plancharlos para conseguir que los bordes queden bien asentados una vez que tenemos ya nuestras telas preparadas vamos a dejarlas a un lado y lo que vamos a hacer va a ser pegar la libreta de papel hecho a mano a la encuadernación que hemos hecho aplicamos cola de carpintero en la parte central en la parte del lomo de la libreta vamos a fijar la libreta y vamos a pegar al cartón la última y la primera página de la libreta una vez que ya las tenemos bien pegadas y el pegamento está seco vamos a utilizar estos dos rectángulos de tela para pegarlos sobre el papel y así vamos a tapar todos los cortes todas las imperfecciones que hemos hecho conseguimos de esta forma combinando las dos telas que quede nuestra libreta mucho más limpia y a la vez decorada os hemos mostrado cómo reciclar libretas en casa cómo utilizar la tela ya sabéis que nos podéis dejar un comentario decirnos qué os ha parecido este proyecto tan especial y tan personalizado también podéis ver por supuesto el paso a paso de todos nuestros proyectos incluido este en nuestro blog inventando baldosas amarillas punto es